Hola chicos, estamos en un nuevo vídeo y esta vez de Minecraft, un mapa que me ha pasado un suscriptor y de hecho mira, por qué no voy a jugarlo como es otro delante ya que Minecraft lo tengo abandonado durante un tiempo y estamos con otro personaje cachas, bueno vamos a empezar ¿no? a ver, lo primero, en el caso está bien, de hecho es otro pack de texturas pero te acepte texturas igualmente de verdad escala como puedas, coge lo que puedas y mira para arriba, reglas, no romper y seguir las indicaciones ok, aquí pone otro cartel, está creativo ¿vale? porque me dijo el suscriptor que lo pusiera creativo y divertirse, saludos, me soy Ronig, bueno Ronig, un saludo desde la puerta de mi casa y vamos a ver, creo que hay que escalar esa torre porque de hecho escala como puede debería haber puesto un suelo indicando esa torre, la verdad me parece que hay que seguir por estas escaleras, vamos a empezar a mi no es que se me dé especialmente bien el parkour, la verdad pero por intentarlo no pierdo nada mira, mira que majete Ronig, en vez de tener que empezar por el principio de la escalera puesto eso, las riendas o por si llame para que no tenga que perder más tiempo en el vídeo, muchas gracias porque sabe que no me gusta perder tiempo en los vídeos vamos a intentar otra vez porque es que ahora con mi disco se entre no más ok, vamos a probarlo, ok, ahí, no me cago en la leche ok, nuestro personaje cachas tiene poco salto la verdad, porque salta muy poco vamos a probar otra vez vamos a saltarnos esta fase porque nos va a hacer muy difícil y Ronig me dijo que podía saltarme las fases que me queda muy atascado ok, que preciosa calva por favor porque aquí tenía, ahí me dijo que tenía que, wow de hecho no me dijo casi ningún spoiler, es asqueroso y bueno, a ver, hay una parte fácil por abajo y una parte difícil por arriba vamos a probar la difícil primero vamos a quedarnos por donde nos hemos quedado vamos a probar la difícil ok, me he ido a la fácil, ahora vale, vamos a acudir a fácil porque si no, esto se nos va a hacer eterno por lo menos para mi ¿se pasa por aquí? ahí me cago en la leche, ¿qué haces allá ahí, tío? o sea, me está reventando la valla esa que no me gusta nada uy, que se me caigo es que había una valla aquerosa ahí que me estaba cabrando ok bueno, el ambiente este, como si fuera un charted pero es que creo que no es un mapa de un charted la verdad porque no sé por qué pero no tengo no me sale como la confianza de un charted, ¿vale? ok, liana, se sale por ahí aquí hay agua donde trase también ahora tiene una por aquí ok agüita que vayas, esto está muy ambientado, muy bien ambientado uuuh nos han dado un equipo vamos a cogerlo todo ok, genial vamos a equiparlo eh, tío ¿soy yo o parecemos el de Assassin's Creed? yo lo dejo ahí, eh yo lo dejo ahí ok vamos a dejar esto perfectamente bien la espada mola mira la espada que guay hola jeje vamos a calmarnos ay mía flechíjal vas a guardarme la flecha por eso tengo una pero bueno el arco el arco tiene infinidad y poder así que pues como tiene infinidad pues puedo quedarme la flecha para cuando quiera ok eso viene por aquí escala de las dianas no es mi mi es eso mi actividad favorita ok eh, que me he caído joder como he dicho eso pues mira, me he caído ok, vamos vamos no lo te choques vamos pues bien está yendo bastante bien esto a ver esto que es ¿qué tengo que hacer aquí? wow, tengo que tirar ¿tengo que tirarme ahí? vale, a ver seguro que hay vamos toma ya al agua y tapatos me dijo que siquiera las maderos ¿vale? porque no había puesto cartera porque estaba calzado es un baguete aunque el mapa está por ahora muy chulo vamos a ver qué nos ha preparado el señor Ronig esto parece Assassin's Creed esto seguro que me lo ha dejado por si me parecían monstruos por la noche y ha sido bastante bueno conmigo a hacer eso mira aquí está eso colgando no sé si lo habrá hecho sin querer porque a mucha gente no se le no se le queda eso de colgar un un bloque en una ardiana mira, vamos a meterlo aquí para poder caer en el agua lo he caído en el agua aunque no creo que veáis mucho pero bueno hay un pasillito es que veo el móvil como graba y se marea lo siento mucho chicos pero es que veo que marea aquí me han dado una brújula una brújulilla de oro que me dice que siga por acá dice que siga por aquí no sé por qué pero vamos a hacerle caso a la brújula de brújula del demonio y vamos a subir por las dianas cloc, 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 cloc ok debe estar los maderos que he tenido que seguir y los maderos 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 yo no sé dónde dejar los maderos ah, están aquí los maderos con antocha porque es por la noche y mira uuuh, maderos aquí cae como un pasillo de maderos es que la textura mola o sea parece que es como que es un puente vamos a calmarlo y vamos a atarlo así, mira uuuh jiji no se va a estirar agua de todo vamos a ver pero voy a poner una antorcha porque hay unos carteles ahí voy a poner una antorcha una y dos porque vamos a leer los carteles meques ah, sí espero que te haya gustado el mapa gracias por jugar lo hice inspirado en assassin creed eh, chicos mirad esto o sea solo el sombrero solo el sombrero ya se nota que lo has hecho de assassin creed chabrín y muchas gracias en serio estoy viciado en ese juego ahora aunque está el unity el sindicate pero es que ya tenía el otro ya compré hace poco el otro y y dije mira porque no lo juego y me estoy diciendo bastiante porque me encanta el park world y por aquí lo hice por jugar y hasta otra y bueno ronig espero que me hagas más mapas de estos así todos chulos porque me encanta y chicos si queréis más mapas de estos apoyar a ronig en los comentarios y si queréis más minecraft también si queréis que dejáis dejar de oír estos botones pues apoyar con un luckycito un luckycito muy bonito era que un cartel pero me da igual y hasta luego gentecilla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!